Les vengo a hablar de unos espacios que se llaman RKHS. Estos espacios son como un continente nuevo en Machine Learning. Es decir, tenemos estadística clásica, tenemos estadística bayesiana. Y aquí se pueden hacer muchísimas cosas en estos espacios. Es decir, se pueden hacer problemas de clasificación, se pueden hacer problemas de regresión. Se pueden generalizar muchos conceptos. Por ejemplo, hablaban de componentes principales. Pues bueno, existen Kernel-PCA, que es lo mismo que componentes principales, pero con la geometría de estos espacios. Es decir, en componentes principales, por ejemplo, podemos tener perpendicularidad, buscamos perpendicularidad. Y en estos espacios están dotados de una geometría. Ese es como el background general. Entonces, bueno, sirven para hacer clasificación y regresión, pero inicialmente empezaron como clasificación binaria. Es decir, para hacer ceros o unos. Y posteriormente se fue extendiendo la teoría para poder hacer regresión y clasificación con M más de dos clases. Es decir, ya no hay ceros o unos, hay 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Y bueno, la idea empírica, toda la plática estaría hablando de el caso binario de clasificación, porque es el más interpretable. Es decir, cuando quieres clasificar ceros o unos, clientes buenos o clientes malos. Entonces, la idea empírica consiste en transformar el espacio a un espacio H. La dimensión de H es por lo general mucho mayor a P. Es decir, si tenemos N datos P evaluados, la transformación va a ser a un espacio con dimensión Q mucho mayor a P. Y en este espacio se buscan fronteras de decisión lineal, es decir, hiperplanos, líneas, para separar los datos. Es una idea intuitiva, es una idea geométrica. Esto es una línea o un hiperplano en espacios que no son RN. Y aquí se clasifican los datos. Esa es la idea intuitiva y heurística. ¿Ok? Bueno, esta es la definición que todos conocemos de hiperplano. Aquí hay un producto punto. Y este conjunto pi, para N igual a 2 es una recta, para N igual a 3 es un plano. Y lo podemos generalizar para cualquier N. ¿Ok? Y introducimos un concepto geométrico que es cuando un conjunto de datos es linealmente separable. Un conjunto de datos es linealmente separable cuando puedo pasar una línea o un plano y separa los dos. Es decir, los ceros de un lado y los unos de otro lado. Por cierto, no se vayan a fijar tanto en las definiciones, sino como en los conceptos que voy diciendo. Es decir, la presentación se las paso, pero la idea del conjunto linealmente separable es pasar una línea a lo que es lineal y separar los datos. Esto es un conjunto linealmente separable. Estos son más y estos son menos, no importa que sean, si es hombre o mujer, si es lo que sea. Este es un conjunto linealmente separable. ¿Por qué? Porque existe un plano, una línea que los separa. Y este va a ser nuestro caballito de batalla, nuestra idea heurística que vamos a querer desarrollar y extender y generalizar. Bueno, entonces la SVM, la más sencilla, consiste en maximizar. Maximizar. Es decir, aquí hay una línea que pasa, pero hay muchas líneas que pasan, hay una infinidad. Si pasa una, podemos demostrar que pasa una infinidad. Queremos encontrar una que genere un margen que separe los datos con la mayor distancia posible. Y esta es la forma analítica de plantear ese problema. Este problema es un problema de optimización convexa porque la función objetivo y las restricciones son convexas y se puede resolver por un problema dual de optimización y utilizamos caroge con tocker. Entonces, estas son las restricciones a la hora de sacar KKT, o sea, caroge con tocker, y recuperamos a beta. Beta es quien me exprese el plano como una combinación lineal de mis datos. Estos son mis labels, el 1 y el menos 1. El Y es 1 y menos 1. En KKT, o sea, en caroge con tocker, los alfa y, para los cuales son mayores que cero, son muy importantes porque esos valores van a definir al vector normal al plano. Es decir, este beta es una combinación lineal de vectores soporte para los cuales su valor es mayor que cero. Y se puede ver en esta figura. Es decir, el plano óptimo de separación, que es este pi cero, es una combinación lineal, bueno, beta, quien define al plano, es decir, el plano, este plano queda determinado por beta, es una combinación lineal de este, este y este. De ahí el nombre de máquinas de soporte vectorial. ¿Por qué? Porque el vector que define al plano es una combinación lineal de vectores soporte. Y bueno, esta teoría se puede generalizar a conjuntos de datos que no son linealmente separables. Es decir, hay veces que no existe ninguna línea que separe a los dos datos, a las dos clases. Entonces, si no existe ninguna línea que separe a las dos clases, pues estamos en un problema y podríamos decir, ah, no, ya no quiero trabajar, ya no quiero hacer nada, pero pues eso sería rendirse y no nos rendimos. Entonces, fijamos una constante C y penalizamos cada vez que tenemos un error. Y planteamos el mismo problema. Entonces, esta es una generalización del hiperplano óptimo de separación. Y la solución sigue siendo la misma. Las restricciones siguen siendo la misma, salvo esta, que está aquí. Y recuperamos a beta y a beta cero. De la misma manera que en el caso, que en el caso linealmente separable. Y son únicos. La convexidad asegura que estos valores son únicos. Entonces, una de las desventajas de algunos algoritmos de Machine Learning es que la solución no es única. Entonces, una palomita para SVM o RKHS es que estas soluciones son únicas. Y bueno, aquí ya tenemos las penalizaciones. Vamos a tener errores. Estos son los errores. Aquí hay un error. No clasificamos bien. No clasificamos bien. Pero en general, a la mayor parte de los datos, sí los clasificamos bien. Y bueno, la predicción se calcula como esta forma. Signo de beta punto X más beta cero. Esto es un espacio lineal. Es decir, la frontera de decisión es lineal. Y vamos a tomar el valor. O sea, si está de un lado o está del otro lado, vamos a clasificar. Si esto es mayor que cero, lo vamos a clasificar a la clase uno. Y si es menor que cero, a la clase menos uno. Y bueno, un brevario cultural. El caso general lo introdujo Bapnick y Cortés en el 95. Y fue un breakthrough en Machine Learning. Entonces, vamos ahora a complicar más el hacerlo más rico. ¿Qué tal si en vez de hacer el caso no separable, transformamos el espacio? Es decir, mapeamos a nuestro conjunto de datos a RQ. Y volvemos a aplicar los mismos datos. O sea, volvemos a aplicar los resultados que ya teníamos, pero en un espacio transformado. Es decir, estos son mis datos originales. Le aplico una transformación del espacio. Y aquí ya podemos aplicar las técnicas que ya sabíamos. Y clasificar. Este es un ejemplo juguete. De hecho, primero hice este. Luego lo transformé. Y es nada más para que se vea bonito. Pero esa es la idea. Transformar el espacio y aplicar. Pero todavía podemos ir más, más lejos. Podemos definir una función que sea el producto punto de una transformación del espacio. Y este truco se llama el truco del kernel. Este truco del kernel lo que hace es que la solución sigue siendo la misma. Voy a poder clasificar de la misma manera. Ese es un resultado, no es un... Esto es un teorema. Y es muy útil. ¿Por qué? Porque lo que te dice es ahorrate la transformación. Ahórrate el mapeo. Si podemos aplicar el truco del kernel y hacer esta clasificación. ¿Ok? Pero bueno, vamos todavía un poquito más lejos. ¿Por qué transformar el espacio de RP a RQ? No es necesario. Es decir, estamos tomando datos que son numéricos. Y los datos no son numéricos. Puede ser, a ver, azul, amarillo, cualitativos, nominales. Pueden tener un orden o pueden no tener un orden. Entonces, nos gustaría poder hacer este framework con datos más generales. Porque si me llega una base de datos, digo, ah, no, es que su color favorito es azul. Y puede que azul sea muy significativo. Pero digo, no, no, es azul. No, no puedo. Entonces, se introducen funciones que se llaman kernels. Y el kernel funciona en espacios más generales. Y se puede hacer la clasificación binaria. Pasar el plano. Pero para eso necesitamos pagar una cuota. Y esa cuota se llama espacio de Hilbert. Y ahí va a ser la optimización. Entonces, aquí viven las SVMs. Es decir, en todo contexto de Machine Learning debe de haber un marco teórico en donde se va a trabajar. Y en el SVM, esos espacios son RKHS. Y sucede que son mucho más generales. Es decir, no solamente se pueden hacer clasificaciones ni regresiones, sino se pueden hacer optimizaciones de otro tipo. Entonces, el objetivo de esta sección es probar, o bueno, dar el camino de cómo se llega al truco del kernel. ¿Qué es lo que hacen todos? O sea, por ejemplo, hace rato hablaban de... Tanto fue la curiosity con una máquina de soporte vectorial. Dicen así, no, brother, espérate. Van a haber muchos kernels. Es decir, los kernels son como un generalized linear model. Hay tantas optimizaciones como familias de kernels haya. Hay laplaciano, hay radial, hay polinomial. Generalmente, el que todos utilizan es el lineal. Entonces, este es como el camino a seguir. Hay una definición de kernel geométrico. De aquí pasamos a una práctica. Y de aquí bajamos con este teorema a la de analítico. ¿Por qué ponemos estas tres definiciones? Porque esta nos va a decir, ah, sabes hablar de SVM. ¿Qué es SVM? Es una transformación del espacio que busca fronteras lineales para clasificar los datos. La definición de kernel práctico nos va a decir qué funciones son kernels. Y la analítica es nada más para caracterizar a los kernels. Y, bueno, vamos a tener un teorema de representación y un límite a ix. Que juntos nos dan el truco del kernel. Este teorema de representación se aplica a componentes principales de kernels. Es una bomba este teorema. Y el truco del kernel es una aplicación. Bueno, ¿qué es un espacio de Hilbert? Un espacio de Hilbert es un espacio que no tiene agujeros. Es decir, hay espacios que tienen agujeros y no nos gustan. ¿Por qué? Porque puede que la solución caiga en un agujero, en un punto que no tenemos. Entonces, los espacios de Hilbert nos van a garantizar las soluciones. Y tienen otra cualidad que están provistos de una geometría. Es decir, puedo hablar de perpendicularidad. Puedo hablar de un espacio que es perpendicular a otro. Y si puedo hablar de un espacio que es perpendicular a otro, puedo hablar de líneas que separen los puntos. Y, bueno, el espacio de Hilbert es un espacio vectorial. Que es completo con la métrica que induce su producto interior. ¿Por qué son importantes los productos interiores? Porque muchísimas cosas en Machine Learning están expresadas en función de productos interiores. Bueno, la naturaleza geométrica del kernel, esa es la definición más bonita y elegante, ¿no? O sea, ¿qué va a ser un kernel? Es una función que va de X cruz X en R. Es un kernel si existe una función phi que va de ese conjunto de datos a H tal que se cumple esto. K de X, Y es igual a transforma X, transforma X, transforma Y y toma el producto interior. Es elegantísima esta definición, ¿por qué? Porque yo solo estoy pidiendo que X sea distinto del vacío, no estoy pidiendo que sea numérico, que sea cualitativo, que tenga un orden. Nada más estoy diciendo, si puedes encontrar una función que haga esto, eso es un kernel. Y vamos a poder hacer clasificación en eso. Es decir, es geométrico porque al hablar de productos interiores, estamos hablando de geometría. Luego sigue la analítica que no importa, esto lo podemos pasar, solo nos va a caracterizar los espacios. Los construimos y los caracterizamos. Y tenemos una que es la aplicada. Es decir, un kernel, la definición práctica nos dice que esta suma es mayor o igual que cero. Con esto vamos a poder discernir si una función es un kernel o no. Es decir, me das una función y si se cumple esto, es un kernel. Esto no es más que la descomposición espectral, pero se cumple para una generalización. Y del kernel práctico, podemos bajar al kernel analítico con el teorema de Moore. ¿Cómo se prueba esto? Es un diacrucis. Tienes que pegar límites, tienes que pegar funciones, tienes que... No es trivial. Tienes que ver que los productos interiores están bien definidos. Pero bueno, vamos a ganar mucho cuando lo podamos dominar. Entonces, intuitivamente, para los que son matemáticos, los RKH son funciones que se comportan bien en el sentido de proximidad. Es un espacio de funciones que se comporta bien en el sentido de proximidad. Si dos funciones están próximas, como vectores, si F está cercano a G, entonces sus evaluaciones puntuales también lo harán. Entonces, para definir a los RKHS, tenemos que definir las funcionales de evaluación de Dirac. Bueno, no lo dije, pero los RKHS también tienen mucho framework en física cuántica. No sé cuál sea ese framework, pero en todos los libros que he leído lo mencionan. Y bueno, esto que está aquí, esta definición intuitiva, se puede expresar con funcionales de evaluación de Dirac. Entonces, lo que te dice una funcional de evaluación de Dirac es una función que va de de H, de tu conjunto de funciones en R, que resulta ser continua. donde la función es la evaluación. Y podemos caracterizar, podemos dar la definición exacta de un RKH como para todo X en X, la funcional de evaluación de Dirac, delta de X es continua. O sea, un espacio es un RKHS si cumple esto. ¿Ok? Bueno, podemos caracterizar a los RKHS como el kernel réplica. La definición fea que habíamos puesto hace rato realmente no sirve. Un RKHS es, o sea, un espacio de Hilbert es un RKHS si solo si admite un kernel réplica. Y el teorema de Moore nos dice que dado cualquier kernel, existe un único H para el cual K' es kernel réplica. ¿Ok? Entonces, las SVM son un caso particular del teorema de representación. No importa, es complicado, pero nos dice, ah, ok, una SVM se puede ver cuando estás hablando de kernels, como este problema de regularización. Ya no es un problema de optimización, porque lo que estás minimizando son funciones. Por ejemplo, en mínimos cuadrados ordinarios o en generalized linear models, lo único que buscas es encontrar los coeficientes de tu modelo. Aquí, lo que se busca maximizar, bueno, minimizar, son funciones. ya no son constantes. He ahí la riqueza. Y bueno, lo que te dice este teorema es que la solución va a ser una combinación lineal de tus funciones base. Bueno, el lema de equivalencia no importa, plantea SVM como un problema de penalización que tanto le gusta a los estadísticos y con esas cosas ya se puede probar el truco del kernel. El truco de kernel nos dice que una SVM equivale a esto en un KSPD, que diga, en un RKHS. y esto es lo que acabamos de hacer. Es decir, ya podemos utilizar el truco del kernel sin, de manera justa, sin hacer trampa. Porque, bueno, no sé si les ha pasado que muchas personas en Machine Learning no saben lo que están haciendo. Es decir, hay como un paradigma de yo entiendo lo que hace el modelo, yo sé lo que hace el modelo, pero eso puede ocasionar errores desastrosos. Entonces, al menos aquí ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y ¿qué es lo bonito de todo esto? De la definición geométrica se puede demostrar que la regla de clasificación en el caso binario resulta ser un hiperplano en H. Es decir, en ese espacio extraño que es de Hilbert que no conocemos, yo voy a decidir si alguien es cero o uno tomando un hiperplano, es decir, va a haber una línea ese concepto y vamos a clasificar a cero o uno de esta manera. ¿Y cuál es la grandeza de este truco? Pues que phi y H los espacios pasan a ser irrelevantes. es decir, no me importa. La asignación es de esta manera. No tengo que mapear los datos, no tengo que dibujarlos. Bueno, un bonus, también se puede hacer regresión. La regresión es con esta función de pérdida y el problema en RKHS es este. Y esto es hacer regresión. Regresión es atinarle al valor de una manera cuantitativa. Clasificar es solamente decir si es uno o menos uno. Entonces, hay regresión SVM. Ok, ¿cómo calibramos una SVM? Es un proceso completamente artesanal. En modelos paramétricos, los parámetros de lo que se optimiza son generalmente únicos. Es decir, en una binomial el P va a ser único. Pero esto no sucede en una SVM. Cada vez que se corre una SVM, cada vez que le pones run a una SVM, estos parámetros son fijos. Es decir, la mejor minimización no te la da el algoritmo. Tú tienes que correr muchas máquinas y ver qué parámetros generan una buena clasificación. y bueno, lo que hacemos para calibrar es calibración cruzada que es tomar muchos parámetros y correr muchas máquinas y elegimos el parámetro gamma-i que haya minimizado, que mejor haya minimizado esa funcional de riesgo y buscamos que sea parcimonioso e intuitivo ese parámetro. Eso es lo que se busca. Los test clásicos no paramétricos para medir el desempeño del modelo es tasa de error, KS, Gini, Curvas Cap y Roque que hablaron hace tiempo. Y bueno, estos son los kernels. Este es el que todos utilizan, que es el planito ese, que es el kernel lineal. Este es el kernel polinomial. Es decir, esa transformación ya no te mapea RP porque aquí estamos en RP. te lo mapea quien sabe qué. Pero es de dimensión finita este espacio que induce K. Este es el kernel laplasiano y el favorito de todos es el de base radial. Este se utiliza mucho en redes neuronales. De hecho, las redes neuronales, el caso backpropagation es un caso particular de SVM. como tienes más capas, ¿no? Pero bueno, aquí hay una conexión que es con este kernel. Finalmente, vamos a hacer una aplicación. Queremos probar este modelo, este SVM. ¿Con qué lo vamos a probar? Con un modelo dificilísimo. Es decir, por ejemplo, cuando quieres, cuando un carro va a salir, lo vas a mandar a que choque. Entonces, el tablero de clasificación de ajedrez radica, ¿no lean esto? Dado este tablero, que está aquí, esta es mi muestra de entrenamiento. Y yo quiero, con esas variables, hacer una clasificación. Evidentemente, si lo vemos, pues es muy fácil. Hay 64 cuadrados y cada cuadrito es o cero o uno. Sin embargo, por ejemplo, alguien me podría decir, ah, bueno, eso lo puedo resolver con un logic metiendo 64 variables indicadoras. Sin embargo, esta solución no nos interesa porque le estamos dando la solución al algoritmo. Es decir, nosotros queremos probar qué tan fuerte es el algoritmo. Si nosotros le damos como insumo al algoritmo, a un logic esto, el algoritmo logit dice, chinga tu madre, esto no va a sacar nada. O sea, va a arrojar basura. ¿Por qué? Al hacer un corte en X o en Y, hay distintos puntos que son cero o uno. Distintos puntos que son cero o uno. Si hacemos el truquito de las indicadoras, pues claro que lo va a solucionar. Ok. Bueno, vamos a validar con algo más fuerte que es una cuadrícula de validación. Esto ya no es un sample, sino estos son puntos equidistantes en el tablero de ajedrez. Y queremos ver cómo ajusta una SVM en esto, en un tablero cuadriculado de validación. estos tienen, son 10 mil datos y estos son 101 al cuadrado, que no sé, que es parecido a 10 mil, pero utilizamos 101 porque 101 es primo y garantiza que ninguno de estos puntos sea un punto que esté en un vértice de un cuadrado. Ok. Entonces, bueno, esta es la sintaxis, pseudocódigo porque esto no es el código. O sea, utilizamos la librería KernLab de R y vamos a ajustar 30 SVM y las vamos a calibrar con calibración cruzada. Entonces, lo que hacemos aquí es un for y nos vamos a mover en potencias de 2. Vamos a fijar C, el parámetro de penalización y nos vamos a mover en potencias de 2. la variable dependiente es esta clasificación que está en datos, en la muestra de datos. Aquí pedimos clasificación binaria tipo CSV. Elegimos el kernel gaussiano de base radial. ¿Por qué lo elegimos? Porque la base, la dimensión del espacio asociado RKHS es infinita y pues si queremos separar cosas vamos a buscar que el espacio tenga muchas dimensiones. Mientras más dimensiones mejor. Se puede demostrar que no es alguien me podría decir es que es muy ingenuo mapear tus datos a un espacio de dimensión infinita. ¿Por qué? Porque evidentemente un conjunto de datos finitos en un conjunto en un espacio infinito pues va a haber un plano que los separe. sin embargo hay técnicas para ver que eso no está sobreparametrizado. Es decir hay una teoría robusta en donde se puede decir se pueden sacar intervalos de confianza. Que no hablé de eso porque utilicé estadísticos no paramétricos. Pero bueno hacemos esta validación cruzada y vemos la primera SVM la primera SVM es pésima es bullshit es decir tengo esta es la muestra de validación y aquí estoy haciendo la clasificación de SVM con un sigma de punto uno. Dije que eran potencias de dos pero es dos menos i dos a la i menos uno entre diez por eso van a estar así el siguiente va a ser punto dos. Pero bueno la predicción es pésima solo da un valor ese valor es cero es decir es un modelo pésimo. La octava SVM que creo que dos a la siete porque entre dos a la siete entre diez es doce punto ocho ya me genera algo más interesante ya empieza a ver regiones que si las asigna como un uno esta región esta región esta región esta región tenemos una accuracy en training del 54% que es muy pobre y en validación también pésimo. y ya llegamos a la catorceava y en la catorceava esta es la proyección del espacio H en la cuadrícula de validación es decir tú me tú querías clasificar eso lo vamos a validar con esto y la SVM me dice la catorceava así lo clasifico es una muy buena clasificación o sea no van a ser cuadrados perfectos no metimos los inputs de las indicadoras sino los datos crudos y claramente esto pues ya se ve como una cuadrícula de validación sí con errores aquí 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 pero tiene una accuracy alto y bueno el número de vectores soporte de los que no de lo que no hablé esto te ayuda para poder validar el modelo de manera paramétrica bueno no de manera paramétrica con pruebas de hipótesis ¿por qué es la mejor? esta SVM por el accuracy obtenido en training en validación y por el número de vectores soporte finalmente la vigésimo cuarta SVM ya es un modelo completamente paramétrica este overfit el accuracy en training es del 100% en validación es del 56% y el número de vectores soporte es igual a casi igual el número de datos de la muestra de validación y ya se repete enOR hasta la y ya y ya y ya se repete y ya Gracias.